Buenos días, buenas tardes o buenas noches a todos y bienvenidos a este video sobre la historia de los logaritmos. La multiplicación es una operación fundamental de las matemáticas y desde niños nos enseñan tablas y algoritmos para calcularlas. De hecho, encontrar algoritmos de multiplicación menos costosos, computacionalmente hablando, sigue siendo una rama de investigación activa. Y bueno, en la actualidad contamos con calculadoras que nos ayudan en esa tarea, pero hace unos siglos atrás, en Europa, se consideraba todavía una operación complicada. Pues casi hasta el fin de la Edad Media se utilizaban los números romanos que complicaban bastante los cálculos. Y de hecho, cuenta la leyenda que en aquel entonces se enseñaba a multiplicar en las universidades. Pero con suerte para los europeos, la llegada del sistema indo-arabigo a Europa iba a facilitar las cosas. Sin embargo, trabajar con números muy grandes seguía siendo un trabajo pesado en el cual era muy fácil cometer errores. Así que los matemáticos tuvieron que encontrar una manera de volver más fácil ese proceso y de paso limitar los errores. Y para ver cómo lo hicieron, regresemos hacia el fin de la Edad Media en Europa. Al terminar el feudalismo hacia finales del siglo XV, Europa se encuentra en expansión comercial y la ciencia empieza a retomar mucha fuerza. En especial la investigación matemática, que había sido casi inactiva desde el siglo IV con Diofanto. Los tratos comerciales, las nuevas técnicas de navegación o la astronomía, cada vez necesitan de cálculos más elaborados y complejos. Y obviamente, todo se hacía a mano y eran tantas las operaciones que se puede hablar de una epidemia de cálculo. Incluso personas como Viet, probablemente el mejor algebrista del siglo XVI, pasaban días enteros haciendo cálculos numéricos. Por eso, los matemáticos se pusieron a buscar una manera de ahorrar tiempo y minimizar los errores. Y es así que surgieron los logaritmos. Pero el descubrimiento de los logaritmos no fue un proceso aislado hecho por una sola persona. En realidad, podemos destacar dos caminos distintos. Por un lado, encontramos a John Napier y sus cálculos trigonométricos para la investigación astronómica. Y por otra parte, encontramos a Jobs Bugley y sus cálculos sobre riquezas acumuladas o reglas de intereses compuestos. Sin embargo, el origen de los logaritmos es mucho más antiguo y se remota a la antigua Grecia y quizá hasta los Babilonios. En efecto, sabemos que Arquímedes se dispuso a comparar sucesiones aritméticas con sucesiones geométricas. Veamos cómo. En la primera fila, escribimos una sucesión aritmética y llamamos a esos números logaritmos. En la segunda fila, escribimos una sucesión geométrica y llamamos a esos números antilogaritmos. Y la regla de Arquímedes nos dice lo siguiente. Para multiplicar entre sí dos números cualesquiera de la sucesión de abajo, debemos sumar los dos números de la sucesión de arriba situados encima de aquellos dos. Luego, debe buscarse en la misma sucesión de arriba dicha suma. El número de la sucesión inferior que le corresponda debajo será el producto deseado. Varios siglos después, en 1544, volvemos a encontrar esta comparación en la obra aritmética íntegra del alemán Miguel Stiefel. En ese trabajo, se encuentra por primera vez la regla de la multiplicación de potencias y también la primera tabla de logaritmos, aunque muy muy rudimentaria. Esta tabla no más contiene dos filas, una con los números enteros del menos 3 al 6 y otra con sus correspondientes potencias de 2. Sin embargo, para poder extender sus ideas le faltaba algo, las fracciones decimales. Y estas se popularizarían 50 años después y son las que van a permitir la elaboración de tablas de logaritmos. Sin embargo, Stiefel se dio cuenta de todo esto y escribió lo siguiente. La adición en la sucesión aritmética corresponde a la multiplicación en la geométrica. Lo mismo que la sustracción en aquella corresponde a la división en esta. Se podría escribir todo un libro nuevo sobre las propiedades maravillosas de esos números, pero debo ponerme coto a mí mismo en este punto y pasar de largo con los ojos cerrados. Y de eso tratan los logaritmos y por eso se inventaron. Reemplazar las complicadas multiplicación y divisiones por sumas y restas. Y ahora damos un brinco de dos décadas y nos vamos a Escocia, donde nació John Napier o Neper para los latinos. Neper fue el inventor de la palabra logaritmo, que viene del griego logos, que significa razón, y aritmos, que significa números. Así que podríamos traducir la palabra logaritmo como número de razones o algo parecido. A Neper le interesaba sobre todo los cálculos numéricos y la trigonometría para sus aplicaciones en la astronomía. Hacia finales del siglo XVI, los daneses Wittich y Clavius propusieron el uso de tablas trigonométricas para facilitar los cálculos, utilizando identidades del seno, del coseno y de la suma de ángulos. Y eso muy probablemente impulsó Neper a inventar sus logaritmos. En 1614, Neper publica su obra Mirifici logaritmorum canonis descripcio, que podemos traducir como La descripción de la maravillosa regla de los logaritmos. Y es en este libro que por primera vez aparecen las tablas de logaritmos. Sin embargo, ahí no se describe la manera en que fueron construidas. En 1619, dos años después de su muerte, se publica su obra Mirifici logaritmorum canonis construccio, que significa la construcción de la maravillosa regla de los logaritmos. Y ahí aparece el procedimiento que se utiliza para la creación de las tablas. A Neper le costó 20 años de trabajo razonar sobre las propiedades y existencia de los logaritmos. Pues debo reflexionar sobre las sucesiones de potencias de un número dado, que habían aparecido 50 años antes en los trabajos de Stieffer y también en las obras de Arquímedes. Ahora les propongo ver cuál fue la genial idea de Neper. Aquí está la tabla de las primeras 30 potencias del 2. Utilizando las propiedades de los exponentes, podemos realizar los cálculos siguientes. Por ejemplo, 4096 multiplicado por 65.536 es igual a 2 elevado a la 12 por 2 elevado a la 16, que es igual a 2 elevado a la 12 más 16, que lo mismo es igual a 2 elevado a la 28. Y buscando en la tabla, 2 elevado a la 28 es igual a 268.435.456. Con el mismo procedimiento podemos hacer divisiones, como la siguiente. También calcular potencias o raíces. Bueno, me van a decir que son números especiales, pues todos son potencias del número 2. Resulta que cualquier número puede escribirse como potencia de 2, utilizando exponentes racionales. Por ejemplo, el número 364390 se puede escribir aproximadamente como 2 elevado a la 18,47512384, etc. Y con eso podemos facilitar mucho los cálculos de multiplicaciones, divisiones, potencias o raíces. Y eso no solo se puede hacer con potencias del 2, sino de cualquier número positivo. ¿No les parece increíble eso? El problema que le encontraba Neppler es que si utilizaba una sucesión de potencias enteras de base entera, por ejemplo, el 2, no resultaba muy útil para los cálculos, pues se forman grandes huecos entre los términos sucesivos. Y eso hace que la interpolación sea muy imprecisa. Para pariar esto, Neppler decidió utilizar números muy cercanos al 1. En especial, él escogió el número 1 menos 10 elevado a la menos 7. De hecho, si hacemos los cálculos con los números que escogió Neppler, llegamos a un sistema de logaritmos de base muy cercana a 1 sobre e, lo que no es de extrañar. Pero en realidad, Neppler no pensaba en los logaritmos como un sistema con base. Su acercamiento a los logaritmos lo hizo de manera geométrica. En efecto, Neppler definió sus logaritmos como la relación entre una sucesión en progresión aritmética y otra sucesión en progresión geométrica. Para ello, utilizó el concepto de dos puntos que se mueven en líneas diferentes, una con velocidad uniforme y otra con velocidad acelerada. Se han un segmento AB y una semirrecta HF. Supongamos que los puntos C e I parten simultáneamente de A y H con la misma velocidad inicial en dirección a B y F, respectivamente. Supongamos que el punto C tiene una velocidad igual a la distancia Y y que el punto I se desplaza con una velocidad uniforme igual a su velocidad inicial. Neppler definió la longitud X como el logaritmo de Y. Bueno, no me quiero meter más en los cálculos de los logaritmos según Neppler. Lo que debemos recordar es que sus logaritmos difieren de los logaritmos que utilizamos en la actualidad y que él estaba enfocado en facilitar los cálculos astronómicos. Y por lo tanto, sus trabajos se centraron en los logaritmos de las funciones trigonométricas. Pero, como pasa muchas veces en las matemáticas, como por ejemplo con la invención del cálculo por Newton y Liepnitz casi al mismo tiempo, pues lo mismo pasó con los logaritmos. En su época, Neppler no era el único que se interesaba en los logaritmos. Así que dejamos Escocia y Neppler y nos vamos a Suiza, donde dos años después que Neppler nace Jost Burgi. Burgi era relojero y también confeccionaba y reparaba objetos astronómicos. En la actualidad, se cree que el suizo desarrolló sus logaritmos antes que Neppler y de hecho se afirma que concibió sus ideas en 1586, es decir, casi 30 años antes que Neppler publicara su libro. Sin embargo, sus avances permanecieron desconocidos durante tiempo porque no los publicó, según se dice, por falta de tiempo. También porque era un secretarum suorum custos, es decir, un guardián de sus secretos. Por lo que en general se le atribuye a Neppler la invención de los logaritmos, aunque en realidad es imposible saberlo. Lo que sí podemos afirmar es que ambos desarrollaron sus logaritmos de forma independiente. Y el hecho de no haber publicado en su momento sus trabajos le valió a Burgi que Kepler le dijera de haber dejado en desamparo al hijo de su espíritu en vez de educarlo para la publicidad. Fue el mismo Kepler, con quien Burgi trabajó durante años, que le incitó a publicar sus tablas en 1620, es decir, después de Neppler. Pero el interés de Burgi en los logaritmos era diferente al de Neppler. Lo que buscó era comparar las sucesiones de potencias de los números con la sucesión de sus exponentes. Al igual que Neppler, para que sus tablas fueran compactas, escogió un número muy cercano al 1 y tomando ciertos factores que le convenían, obtuvo dos sucesiones que puso en correspondencia. Los números de abajo se publicaron en rojo, por lo que se llamaron números rojos, y los de arriba, que se publicaron en negro, se llamaron números negros. De esa forma, en la tabla de Burgi, los números rojos constituían los logaritmos de los negros divididos por 10 elevado a la 8, con base raíz décima de 1,0001. Y de manera general, la tabla de Burgi es una tabla de antilogaritmos que permitían realizar sus cálculos. Existe la creencia de que Neppler fue el que descubrió los logaritmos naturales, es decir, los logaritmos con base e. Eso es falso, y de hecho Neppler no utilizaba la idea de base para sus logaritmos. Y si analizamos sus cálculos, obtenemos como base al número siguiente. Mientras que Burgi, sin saberlo realmente, utilizo como base al número siguiente, el cual se acerca bastante al verdadero valor de e. Y bueno, con las publicaciones de Neppler y Burgi, los logaritmos ganaron muchísimo en popularidad, y muchísimos matemáticos publicaron sus propias tablas. El mismo año que murió Neppler, Henry Briggs publicó la primera tabla de logaritmos base 10. Y en los 20 años que siguieron la publicación de Neppler de 1614, se publicaron más de 20 obras sobre los logaritmos. En 1619, John Spader calculó las tablas de logaritmos naturales. Casi al mismo tiempo, Edmund Gunther establece una escala logarítmica precursor de la regla del cálculo. William O'Toole establece las siguientes propiedades de los logaritmos que conocemos bien. También podemos mencionar al holandés Adrien Black, que terminó en 1628 el trabajo de Briggs, completando sus tablas. Después de eso, entramos en una nueva etapa de los logaritmos. En 1647, Gregorio de Saint-Vençant publica su libro Opus Geometricum. Y ahí da las bases para la relación entre la hipérbola 1 entre x y la función logaritmo. Me dio cuenta que si seleccionamos los puntos x1, x2, x3, etc. de tal manera que las áreas que se forman entre la curva y el eje x sean iguales, entonces los valores de la función, es decir, 1 entre x1, 1 entre x2, 1 entre x3, etc. se encuentran en progresión geométrica. O sea que la suma de las áreas de x1 hasta xn es proporcional al logaritmo de yn, lo que hoy en la actualidad escribimos de la siguiente manera. 20 años después, Newton también se da cuenta de esta relación y la describe en su libro Method of Fluxion. Newton también encontró el desarrollo en serie de potencias de la función logaritmo natural de 1 más x gracias a su invención del cálculo. Para eso, le bastó desarrollar el binomio 1 más x elevado a la menos 1 utilizando su propio teorema y luego integrar término a término. Esta serie, que facilitó bastante el cálculo de los logaritmos, lleva el nombre de Mercator o Newton-Mercator, ya que también la descubrió de forma independiente. Con esos avances se lograron hacer cálculos matemáticos que antes ni siquiera hubiera podido pensarse. Al principio del siglo XVIII, el grande Leonard Euler vino a completar la teoría de los logaritmos. Descubrió la relación entre la función exponencial y su inversa, extendió el concepto de logaritmos a los complejos y también introdujo la notación E para la base de los logaritmos naturales. Para resumir, los logaritmos se inventaron para facilitar los cálculos y lo hicieron bastante bien. Los logaritmos facilitaron la vida de muchísimos científicos desde su invención y nos hicieron ganar un tiempo valioso. Como dijo el mismo Knepper, con la reducción del trabajo de varios meses de cálculo a unos pocos días, el invento de los logaritmos parece haber duplicado la vida de los astrónomos. En la actualidad, gracias a la popularización de las calculadoras, ya no utilizamos las tablas de logaritmos. Eso es algo relativamente reciente. Por ejemplo, estoy seguro que mi mamá utilizó tablas de logaritmos cuando estudiaba. Por otra parte, ahora no utilizamos los logaritmos con el mismo fin que se hacía en sus inicios. Los logaritmos, sobre todo como función, no dejan de ser parte de la vida diaria de muchos científicos. Bueno, como ya saben, de seguro se me olvidaron muchos matemáticos en el camino, pero no puedo ponerlos todos en un solo video. Así que si conocen otro matemático que participó en el desarrollo de la teoría de los logaritmos, o si tienen cualquier anécdota al respecto, escríbeme en la caja de comentarios. Bueno amigos, este video ya llegó a su final, espero que les haya gustado mucho. Si es así, no olviden dejar su pulgar arriba y suscribirse al canal. Ahora yo me despido y les digo, hasta la próxima. Chau. Chau.